Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como malvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Marvina Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Marvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Marvinas, Aminkar Simati. ¿Cómo estás, Aminkar? Muy bien, Matías. Muy contento de tener este enlace con vos, después de haber esperado y luchado con la informática. No, la verdad, el agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de lo que fue tu historia. Así que gracias. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho, Matías. Y bueno, como siempre voy arrancando las entrevistas, para el que esté escuchando te conozca un poco del principio, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ser piloto, de ingresar en la Forza Aérea? Bueno, yo nací en un pueblito muy chico de la provincia de Córdoba, al norte, que está, para ubicarte bien, está al este de la laguna Mar Chiquita, que se llama Mortero. En aquellas, en aquellas épocas, por supuesto, era un pueblo muy chico, que había dos médicos, como digo yo, dos panaderías, dos farmacias, todo era dos. Sí. Y bueno, la vida era muy tranquila, muy agradable, con estos amigos que perduraron en el tiempo, ¿no es cierto? Son los amigos del alma. Y bueno, yo fui a una escuela pública, porque había una sola escuela de varones, ahí íbamos todos, y se igualaba. Y mi vida pasó muy tranquila, mi vida, digamos, de primario. ¿Cómo nace la vocación militar antes que aeronáutica? Es gracioso, porque cuando paso al secundario, voy, y en esa época, Matías, estaba el problema de los laicos y de los libres, porque no vas a creer que los problemas estudiantiles eran de ahora. De aquella época también, laicos y libres, verdes y violetas, me acuerdo. Bueno, entonces, yo era una persona muy, digamos, ya tenía ya estructurado mi forma de pensar, ¿no es cierto? Yo me dedicaba al estudio, aparte que mi padre llevaba un 9 y me decía, esto tendría que haber sido un 10. Entonces, no entendía y no encajaba, por decirlo, con los laicos ni con los libres. Me fue muy problemático el primer año de escuela, porque por los paros que te hacían los de quinto año, no te dejaban entrar, entonces me dije, no, esto no es para mí, me voy al liceo. Perdí ese año, ese primer año, e ingresé al liceo militar general Paz en Córdoba en los años 60. Ahí empieza mi vida militar. De todos modos, no tenemos que dejar de lado que en el año, yo vengo de los años, no es cierto, 40 y pico, en donde las películas de posguerra eran, era el boom. No es cierto, John Wayne, este, piroteando y derribando aviones y demás. Entonces, eso ya fue alimentando una inquietud mía. Yo llegaba a mi casa de ver esas películas de posguerra, ponía dos sillas en el suelo enfrentado a los respaldos y me sentaba como si fuera la cabina del avión. Entonces, ahí hacía mi vida aeronáutica. Pero fue a raíz de esas películas, ¿no es cierto?, de héroes que uno veía. De todos modos, en el liceo me fue muy bien, yo me sentí muy, muy cómodo con la vida militar. Y bueno, junté las dos cosas. La vida militar y aquellas épocas de aviones que nunca volé, Matías, yo nunca había volado. Yo la primera vez que vuelo es ya en la escuela de aviación. Así que no sabía cómo era el vuelo, me lo imaginaba. Y bueno, así nació mi vocación militar. Una vez que pasé los cinco años de secundario, entro a la escuela de aviación militar del año 65. Y bueno, la vida en la escuela de aviación no es muy cómoda. Ya Perona te lo dijo en una entrevista que él se fue, ¿no es cierto?, porque era infantería pura. Aparte que la escuela de aviación te hace una preparación de física mental que realmente es valorable. Bueno, se demostró después, ¿no es cierto?, con el tío. Entonces, ahí comienza mi actividad aeronáutica, Matías. Entro en el año 65. En el segundo año, se cambia la metodología de vuelo en planeador. Hasta el año 66, los que volaban en planeador eran los cadetes de cuarto año. En cambio, en el 66, hacen que vuelen los cuatro primeros promedios de cuarto año, los cuatro de tercero, los cuatro de segundo, y de segundo, hasta segundo. Primero descartado. Entonces, empecé a volar planeador desde el segundo año. Yo estaba dentro de esos promedios y empecé a volar planeador desde el segundo año. Bueno, era medio complicado porque se volaba sábado y domingo. Yo en esa época vivía en Río Ceballos, así que imagínate, volaba el sábado hasta las ocho de la noche, por ejemplo, salía de la escuela, tenía que viajar a Río Ceballos, y a las cinco de la mañana del domingo tenía que tomar el micro para volver a la escuela, para volar el domingo. Pero bueno, eso era lo que uno quería. Bueno, hice el curso de planeadores, me recibí de piloto de planeador. Siguió pasando el tiempo, tercer año, cuarto año, y en el 68 me recibo de Alférez, ¿no es cierto? Con las condiciones de calafón aire. Te aclaro, en esa época también, la única condición válida era tener psicofísicamente la actitud de vuelo. Todos éramos aptos para el vuelo. Luego había voluntariamente el que decía, no, no quiero ser aviador, quiero ser ingeniero, quiero ser radarista. Y a otros que lo descartaban después, por las condiciones personales, se iba descartando en el curso de aviador. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Soy entendible, Matías? Sí, sí, sí. Porque uno habla y dice, sí, perfecto. Bueno, yo me recibo, pero me voy con, hago el viaje en la fragata, con los navales, en el año 69. Así que mi promoción, mientras hacía el curso de aviadores, yo hacía el viaje con los navales en la fragata. ¿Qué promoción sos vos? Yo soy de la promoción 34. Y bueno, llego hasta Halifax, nada más, en agosto, porque fallece mi padre, muy joven, mi padre fallece con 50 años. Y ya me regreso del viaje porque quedaba mi madre y mi hermana sola. Así que me regreso del viaje, de la fragata. Sí. Y tengo que, me destinan al escuadrón tropa, porque llego en agosto y en febrero del año próximo iniciaba el curso de aviadores. Entonces me destinan al escuadrón tropa de la escuela de aviación. Yo agradezco eso porque me dio mucha, me capacitó en otro ámbito, ¿no es cierto? El trato con los soldados, con los suboficiales. Uno era un recién recibido que te imaginaba. Me había ido con los navales de viaje, venía, ahora me estaba con la realidad. Bueno, hice esta vida de tropa, fui a policía militar, destinado como oficial instructor de policía militar. Y estuve hasta febrero del 60 y del 70, en que comienzo el curso de aviadores con la promoción que me sigue. Con la 35, que es la promoción del Brigadier General Rode. Por eso, con esa promoción yo tengo muchos, muchos amigos, muy íntimos, ¿no es cierto? A veces me cuesta decirle Carlito a el Brigadier General Rode, el Carlito Rode, Martel, Martel fallecido en el derribo del Hércules. Éramos muy amigos, compartíamos la pieza. Esa promoción, bueno, yo pasé un muy lindo año en el curso de aviadores. No es un curso, no es un año fácil, es bastante exigente, ¿no es cierto? En ese tiempo se disponía en el mismo año los dos sistemas de armas. Mentor, primero, un avión a motor, la hélice, y después Morán Zulniar, el reactor, ¿no es cierto? Seis meses y seis meses. Así que era bastante exigente. Intensivo. Y había dos. Bueno, el instructor que tuve era una persona maravillosa. El primer teniente se resuela, Pato se resuela. Después se fue, se fueron líneas. Y ahí, fíjate vos que se hace una simbiosis tan profunda entre el instructor y el alumno, que yo me enojé con él cuando se fue a aerolínea. Porque no podía ser que mi instructor se fuera a aerolínea. ¿Sí? Y bueno, después de con los años me lo encontré. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque es el hombre que te enseña a volar. Después del curso de aviador militar, bueno, me destinan a Mendoza. Ya para ser el CB2, que era la escuela de casa. Claro. Y yo ya era el alférez, soltero, pero que vivía en el edificio Santa Rita, porque tenía a mi madre y mi hermana a cargo. Que mi padre, al morir muy joven, no había alcanzado los años para una jubilación, una pensión, 50 años para decirlo, era bancario. Así que me hice cargo de mi madre, mi hermana, se casó mi hermana. Bueno, yo seguía siendo el, digamos, el que disfrutaba de un departamento de fuerza aérea, que por supuesto va alférez, soltero, pero con mi madre acá. Hice el curso de casa, escuela de casa. Y ahí, por promedio, tenías dos grupos, dos sistemas de armas. Mendoza, Sabre y A4, Reynord, que los A4 eran el sistema llegado, ¿no es cierto? Era lo moderno. El Sabre ya tenía unos años. Había llegado en la década de los 60, el Sabre. Veterano de la guerra. Pero A4, ¿no? Claro, sí. Pero Matías, yo estaba enamorado del Sabre. Es un avión espectacular. Te digo la verdad que hay pocos aviones como el Sabre. Y, bueno, me voy a Sabre. Tuve la suerte de integrar la dotación del sistema de armas Sabre. Y ahí estuve hasta el 75. Por supuesto, hice todo el caminito que hay que hacer. Por grado, yo era primer teniente. Ahí, recién ascendido a primer teniente. Así que, de ahí, en el 75, me sale el pase a la Escuela de Aviación. Como instructor de vuelo. Si vos querés hacerme alguna pregunta, acotación, por favor. Porque yo, viste, me embalo y voy hablando. Me traigo las palabras. Te vamos siguiendo. En el 75, me voy de instructor, como te dije, de vuelo. Y realmente, no, pero no quería saber nada de dejar el sistema de armas Sabre. No, me mandan a la escuela. Era como si me hubieran castigado. Después, con la vida, te das cuenta que el mejor destino que tiene la Fuerza Aérea, el mejor destino, es instructor de vuelo. Porque no hay mejor cosa que enseñarle a volar a una persona. Yo tengo la suerte de pasar muy seguido por la Escuela de Aviación, por la ruta, ¿no es cierto?, que va a Carlos Paz. Entonces, cruzo, corto la pista a la tarde y los veo que despegan y aterrizan. Y a veces me paro a verlos. Como cualquier, viste, civil que por ahí se queda. Mirá, él me quedó ahí mirando, estaciado, cómo despegan. Y tuve, ahí, en el primer año, tuve tres grandes personas. Como alumno, al brigadier Perona, al brigadier Puy, y al general Gómez, paraguayo. En ese entonces, el alférez Perona, el alférez Puy, y el subteniente Gómez. Mirá cómo es la vida, cuando yo voy de agregado a Paraguay, Gómez, era coronel ya, y era el edecán del presidente Guasmosi. Te aclaro que tenía más facilidad de ir a hablar con el presidente que con el jefe de la fuerza seria Paraguay. Porque, claro, el edecán había sido mi alumno. Él me decía, vení, vení a Paraguay, pero vení, por favor, vení. Bueno, y luego vos los conocés, ¿cierto? Le hiciste la entrevista a Perona, una gran persona, muy excelente. Ambos llegaron a brigadier, orgullo. Un orgullo tremendo mío, ¿cierto? De estas dos personas y del general Gómez. Bueno, mi actividad, mi actividad, este, Matías como instructor de vuelo, pasa el primer año, ya el segundo año pasó a ser jefe de escuadrilla, entonces ya tenía instructores y alumnos, y eso lo llevó hasta el año 78. Del 75 al 78. En agosto del 78 llega el mensaje con la gente que integraría el sistema de armas Daya. Que recién estaba viniendo al país para esa época, ¿no? Estaba, recién estaba, se había adquirido, todavía no habían llegado. Los aviones no habían llegado, ¿cierto? Entonces viene la, sale el mensaje ese día de agosto, y, este, bueno, ahí llegó a la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde pasó un avión a buscarnos, y nos llevó todos a Buenos Aires, a Moreno. Nos instalamos en San Miguel. No sé si vos lo ubicás donde, era un lugar de, de, de curas. En San Miguel. Ahí iba a ser el comando de defensa, lo había adquirido la Fuerza Aérea para hacer el comando de defensa, y fuimos a vivir, este, esos días, ese tiempo, ¿no es cierto?, que nos esperaba hasta que vinieran los aviones y ver qué iba a pasar, porque estamos hablando del 78. ¿Sí? Ya viste, estaba media embarrada la cancha con los hermanos. Claro. Bueno, y, este, los aviones comenzaron a venir. Es decir, de todo ese grupo, Matías, que se seleccionó, los que sabían hablar bien inglés, que ahí estaba Martínez, que es un hablador, que vos lo conocés. Muy hablador. Muy hablador. Un grupo que hablaba bien inglés, ese fue a Israel, a adaptarse al Mirasa, al M5. El otro grupo, por antigüedad, fuimos a Perú. En ese grupo, me tocó ir a Perú, a Chiclayo. Porque Perú también tenía los M5. Tenía los M5, claro, que después fueron M5 peruanos. Cuando vienen, nosotros los designamos M5 peruanos. ¿Sí? Y, este, y los otros, los más modernos, se quedan en Morenos para hacer el curso de M3. Ahora, yo te cuento. Teníamos un gran lío en la cabeza, Matías, porque si bien vos decís, sistema Mirage, y ves un formato de un avión de ala delta parecido, aviónicamente, el avión es diferente. El M5 peruano era diferente al M3 acá, argentino. El M3 era diferente al M5 peruano y al Dager. El Dager era diferente a los... Era un tremendo lío que tenías en la cabeza en cuestión de cabina. ¿Sí? Yo, bueno, ahí, ahí estuvimos en Perú, en Chiclayo. Tengo que aclarar que los peruanos se portaron de forma extraordinaria con nosotros. Pusieron todos los medios a disposición. Me acuerdo, llegamos a Chiclayo una tarde, a las cuatro de la tarde, y a las cinco ya estábamos sentados en el aula recibiendo clases. No perdieron tiempo. Estuvimos un mes, pero volando, y volamos mañana, tarde, noche, hasta tiramos, hasta fuimos al campo de tiro a tirar con los aviones, que era, digamos, complicado, ¿no es cierto? Gastar medios en nosotros. Sin embargo, no escatimaron esfuerzos los peruanos. Tengo que hacer esa aclaración. ¿Un grupo grande a Perú? ¿De ustedes? Mirá, fuimos alrededor de... No tengo el número acá, pero fuimos alrededor de ocho o diez. Después, aparte, no es cierto, te paso quiénes eran. Yo tengo, no lo digo, Díaz, Dorado, Manfei, Sismati, de Les Piañe, éramos ocho o diez pilotos. Los de este grupo que va a Israel, los peruanos, el primero que regresa somos nosotros, los peruanos. Ya los daggers habían empezado a venir al país. Lo desembarcaban, lo llevaban rodando hasta Aeroparque, y de Aeroparque, lo llevaban en vuelo a Moreno. Bien. Y te voy a... Acá me voy a parar. Sí. Y te voy a hacer para que vos veas la... Yo siempre digo que los aviones tienen su vida y hablan, y tienen alma, ¿no? Los aviones. Yo siempre tuve la intención de escribir un libro en donde hablaran los aviones, porque si vos te pones a pensar, un avión tiene más experiencia que uno, en vuelo, y lo que nos puede contar, ¿no es cierto? En el mundo de la cabina. El 26 de noviembre, el 26 de noviembre del 78, llega el Dagger que iba a ser el 406. ¿Sí? 26 de noviembre del 78. Muy bien. Nosotros llegamos, nos vamos a Moreno, y el 18 de diciembre, el 18 de diciembre del 78, se hace el despliegue ya a Río Cuarto. Teóricamente, nosotros íbamos a operar desde Río Cuarto, Matías. Es un área material, ¿no? El área material, sí, área material de Río Cuarto. Pero era uno de los aeródromos, ¿no es cierto? Mendoza, Reynold, área material, de ahí iban a operar los DAG. Muy bien. El 18 de diciembre, un día, Matías, que había una, una tormenta convectiva en la zona de Córdoba y San Luis, impresionante, como esas tormentas de cúmulo que se forman en esa zona, en la época de, ya de, próxima al verano, ¿no es cierto? Sí. El verano. ¿Qué avión me toca? El 406. Bueno, imagínate que la experiencia que uno tenía era del, 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 mirás, peruano. Sí. Yo había hecho un vuelo nada más con el DAGAR, con otro DAGAR. Así que, me sentaba en el DAGAR por segunda vez. Salen, ahí despliegan tres secciones. La primera sección, este, lo hace el, el mayor Román, con Dorado. La segunda sección, era el mayor Sapolsky, conmigo. Y la tercera sección, el, era mayor, Pergolini, con el, con Arnau. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, salimos, yo formándole a Sapolsky, imagínate que, el avión tiene un sistema que se llama, el desempañador, que vos lo pones, una palanquita, que la accionás, y te larga aire, caliente, en donde te seca todo, el ambiente, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que los, los israelitas, jamás usaron el desempañador. Están en el medio del desierto. Jamás se le, empañó la cabina. Sí. Bueno, salimos con el mayor Sapolsky, y entramos en un cúmulo, Matías, que yo creía que ahí terminaban mis días. ¿Sí? Porque era una tormenta de rayos, yo le veía entrar los rayos, al avión de Sapolsky, salía por la cola, era de rayos, y piedra, la piedra, eran masazos, que yo sentía, en el parabrisa del avión. Y aparte, imagínate, vos has volado, y tal vez, entraste a veces en una tormenta, con un avión de pasajero, vos ves como se mueve, un avión de combate, te zarandea, pero, a la velocidad que va, tremendo. Se me empezó a llenar la cabina de humo, de vapor, y cuando quise usar el desempañador, el desempañador estaba atrasado. Así que se me llenó la cabina, se me hizo la noche, no le podía formar a Sapolsky, estaba en el medio de la tormenta, ¿qué hice? Eyecté la cabina. Bueno, yo creía, que ahí, mi preocupación era que una piedra, me sacara un ojo, entonces me bajé, me acuerdo, el segundo visor, porque venía con el visor, con el visor transparente, me bajé el visor de sol, no me entró una sola gota de agua en la cabina, en medio de la tormenta, fíjate vos la aerodinámica que tenía el avión, tiene el avión. Bueno, aterricé, llegamos a Río Cuarto, entre la tormenta y todo, pudimos aterrizar, y claro, me vienen a ver, yo sangrabo un poco, porque la máscara de oxígeno casi se me vuela, porque quise mirar de costado, y casi me sac, me arranca, por supuesto, así vuela la máscara de oxígeno. Vienen a ver, qué pasaba, venía yo de Super Sport, y los dos misiles Shafrires, como tienen el visor de cristal, ahí había entrado la piedra, y venían abiertos como lata de sardina, los dos misiles, venían destruidos, Matías, eso fue con el 406, porque ahí no termina mi vida con el 406, ojo, bueno, ahí permanecimos, Matías, en Río Cuarto, con lo que podíamos, no es cierto, lo que podíamos hacer, en espera, no podíamos volar, hacíamos alerta, pero el que iba en alerta, se llevaba el manual, y trataba de estudiar, aparte, aparte que, te voy a decir que, los franceses, como buenos detallistas, tienen unos manuales, de materiales, y equipos, extraordinarios, son espectaculares, los israelitas, son más de la guerra, son prácticos, son muy simples, leer lo que le hace falta, y punto. Esto es esto, esto, y ya está. claro, así que, había que cotejar, los sistemas, del manual francés, y ponerlo, y estudiar, con este manual, con el otro manual, y sacar más o menos, conclusiones, y ver, perfumances de vuelo, ver, más o menos, armar la cosa, ¿cierto? Bueno, de todos modos, pasó el tema, perdimos las islas, permanecimos en Río Cuarto, hasta que Tandil, estuvo en condiciones, de recibirlo, ¿cierto? Y él, y pasamos todos, a formar parte, de este hermoso sistema, de armas, del Lager, en Tandil, la base se fue, haciendo con el tiempo, porque la base, no te olvides que, había sido de los Gloucester, después estuvieron los artilleros, pero, era de artillería, no, no, no estaba, preparada para recibir, aviones, y operar los aviones, más de esa, de esa performance, ¿cierto? Fuimos, armando la base, fuimos, agrandando el casino, se hizo el grupo aéreo, nuevo, el grupo aéreo, no sé si lo conocés, se hizo prácticamente, nuevo, el grupo aéreo, era mucha gente, y, bueno, habían pasado los años, desde los Gloucester, hasta, ahora nosotros, necesitábamos otras cosas, bueno, ahí, ahí, este, estamos, y ya, prácticamente, ¿qué te puedo decir? que en el año 79, sí, un despliegue a Río Cuarto, para tirar, en Antuna, era un operativo, se despegaba de Tandil, aterrizábamos en Río Cuarto, y de ahí, operábamos, hacíamos navegaciones, bueno, ¿qué me toca? ¿qué avión me toca? ¿en el despliegue? 4406, ¿sí? ¿qué día? fue el 26 de noviembre, del 79, justo un año, que el avión, llegaba, al país, en ese momento, el entonces, Capitán Cajiara, me hace salir a mí de guía, él me sale de numeral, despegamos, y cuando llego a sur, se me plantó la turbina, y no hubo forma de reencenderlo, así que me tuve que eyectar, y bueno, pasé a hacer el, el primer eyectado, del sistema, de arma, Dagger, ¿sí? Caí en un campo, al norte de azul, muy bien, este, todo perfecto, tal y así que, venía, mi, mi problema, era ver dónde caía el avión, porque, si bien era zona, de, de campado, de campo, pero pasaba la ruta 226, que es una ruta muy transitada, la que va de azul al norte, al sur, es una, una ruta muy transitada, y yo tenía miedo que el avión cayera en la ruta, entonces, estaba mirando la ruta, mientras venía con el paracaídas, y veo la explosión del avión, en otro campo, ya asegurada la ruta, y veo tres personas que vienen corriendo, que habían dejado una camioneta blanca, ahí, y venían corriendo a, a mí, ¿no es cierto?, donde yo iba a caer, en definitiva, llegaron ellos, más muertos que yo, pobrecito, bueno, estuvo la, esta inyección, muy bien, no, no, no tuve ninguna consecuencia, pude recuperar, el asiento, del avión, lo recuperé, lo armé, y lo hice, sillón, de oficina, le puse unas patas, con ruedas, y es el sillón que usé, después toda mi vida, y ahora lo tiene mi hijo, que, que, como es también oficial de Fuerza Aérea, ya se lo cedí a mi hijo, lo usa él en el escritorio, al asiento. Bueno, Matías, creo que ahí, acá, resumo la primer parte, de cómo nace mi vocación, cómo fue, no es cierto, no tengo los puntos que te pasé, pero, cómo fue, mi, mi, mi entrenamiento, y hasta, digamos, la, la elección. Ahora, vamos al tema, ya de, el 82, no sé si, si me estoy adelantando mucho, o no, no, vamos bien, estamos bien, estamos bien, bien, Amilcar, antes de, de arrancar un poquito, con lo que fue Malvinas, me gustaría hacerte, una pregunta, más, más personal, cuando vos, empezaste a volar, el Dagger, si, esa situación accidentada, o un vuelo previo, qué conclusión sacaste, de volar ese avión, eh, mirá, eh, indudablemente, es uno de los mejores sistemas, de armas, eh, Matías, que se han fabricado, ¿cierto? eh, de hecho, está a la vista, que ha cumplido, un rol importante, en muchísimos países, la línea Mirage, lamentablemente, nosotros, no pudimos, llegar a tener, un Mirage 2000, ¿cierto? y más, pero, este, es un, es un hermoso, avión, con muchas posibilidades, de todo modo, déjame, esto es muy personal, son los amores, que uno tiene, como el sabre, no hay, ¿sí? como el sabre, no hay, es otra, por supuesto, estamos hablando, de otra época, pero, te aclaro, que como tirador, como caza, caza, ¿cierto? caza, interceptor, tirador, como el sabre, no hay, este, es un espectáculo, ahora, concretando bien, tu pregunta, el sistema, Mirage, es espectacular, y esa, no es cierto, es, es, mi, mi respuesta, indudablemente, requiere, requiere, mucho más atención, y cuidado, que, otro sistema, de arma, que es más, es un avión, muy delicado, realmente, es muy delicado, ahora, si vos lo interpretas, al avión, te aclaro, que lo podés llegar, aterrizar, sin el velocímetro, ¿sí? a pesar, de lo que estamos hablando, de performance, de, muchos kilómetros, ¿no es cierto? por hora, este, se requiere, requiere mucha atención, mucha, mucha responsabilidad, de parte del piloto, mucho cariño, si se quiere también, ¿te das cuenta? claro, ¿sí? por eso lo queremos tanto, a ese avión, ¿qué llega? a una velocidad, más de dos machos, ¿no? claro, el avión, es decir, por manual, por manual, tiene 2.2, de macho, por manual, eso es lo que se logra, en un túnel, de viento, en la realidad, nunca llegás, a 2.2, de macho, pero, aquellos que hemos hecho, los vuelos de mantenimiento, yo, por ejemplo, estuve, después destinado, en Río Cuarto, pero, en Tandil, era, uno de los que realizaba, los vuelos de mantenimiento, de los aviones, cuando salían de inspección, ese avión, lo tenías que llevar, a la, había un segmento, de vuelo, que era, volarlo en la tropopausa, había que ir, a la tropopausa, ese día, que por temperatura, varía, pero está más o menos, en los 36.000 pies, la tropopausa, generalmente, ¿sí? Eh, unos, 12.000 metros, 13.000 metros, y ahí, comenzaba la aceleración del avión, a 1.6 de macho, para que, para ver el funcionamiento, de los conos, viste que, eh, tienen los conos, en las toberas, las toberas, para, eh, regular la entrada de aire, ya te veo que ese sistema, nos, nos superó, fue primero, usado por los halcones, los halcones, tienen en sus orificios nasales, unos huesitos, que, se van acomodando, cuando pica, para buscar a la presa, ¿no? Fíjate vos, cómo es la naturaleza, entonces, a 1.6, vos acelerabas el avión, ibas viendo la salida, de los conos, y ahí, a 1.6, este, comenzabas un ascenso, a 1.2, un ascenso, hasta que, el avión, este, el, yo en una oportunidad, en una oportunidad, con un M3C, que tiene mil kilos menos, de peso, eh, con, limpio, sin tanque, externo, en Río Cuarto, le hice un vuelo de mantenimiento, y comencé con 1.2, ascenso, y ascendí hasta los 65.000 pies, y ahí, eh, ahí, bueno, digo, no, ya no, ya no va más, porque, entonces, ahí comencé el descenso, pero, ascendí hasta esa, altitud, este, sí, 2.2, nunca, nunca uno llega, ¿cierto? Pero, ya después vamos a hablar, de velocidades, que se alcanzaban, en, 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 en la zona de Malvinas, ya, ¿viste? 800 nudos, pero fáciles, ¿eh? Bueno. Vamos a eso. Ahora sí, volviendo a lo que fue Malvinas, vos, ¿cómo te enteraste del 2 de abril? Bueno, mira, eh, yo en ese momento era capitán, el capitán más antiguo del escuadrón, del mayor Martínez, Martínez era mayor, jefe del escuadrón. Sí. Entonces, eh, era el, siempre el capitán más antiguo, es decir, el que le sigue en antigüedad, al mayor, al jefe de escuadrón, es el oficial de operaciones. El oficial de operaciones, es lo que se le llama, en la jerga aeronáutica, el dueño del lápiz, porque él es el que, él, el que confecciona el plan de vuelo, todos los días, es decir, le pone, qué pilotos van a volar, de acuerdo, a los, temas de vuelo, que hay que hacer, que cumplimos, ¿no es cierto?, los patrones, y cómo ir mensualmente, cumpliendo la hora de vuelo. Eso es una función, del oficial de operaciones, del escuadrón. Como yo era oficial de operaciones, siempre iba, un poquito, antes al escuadrón, al grupo aéreo, y un rato antes, para confeccionar ese plan de vuelo, cosa de que a la mañana, cuando empezara la actividad, ya estaba el plan de vuelo, confeccionado, ¿te das cuenta? Entonces, ese 2 de abril, llego al auto, era un auto viejo, Farley tenía yo viejo, lo pongo en marcha, prendo la radio, y ahí escucho que, se había tomado las islas, todo lo que aconteció, el 2 de abril. Bueno, después en el escuadrón, fueron llegando la gente, ¿no es cierto? Y bueno, el asombro, porque esto fue totalmente, sorpresa, sorpresa, nadie sabía absolutamente nada, que estaba generándose esto. Así que bueno, así nos enteramos, y así comenzamos, poco a poco, a armar lo que llamábamos, el escuadrón aeromóvil, nosotros teníamos un sistema de escuadrón aeromóvil, es decir, ya los cajones, teníamos cajones preparados, cosas que, rápido, nos preparábamos para un despliegue. Esto, Matías, nos había dado mucha experiencia, después del 78, ir a operar al sur, nosotros, después del 78, fuimos permanentemente, a operar al sur, a Comodoro, a Río Gallego, era generalmente ahí donde se operaba. Entonces, nos brindó una capacidad operativa, de rapidez, para ponernos en funcionamiento, imagínate que, bueno, el piloto se sube al avión, no, hay que poner todo el grupo técnico, todo el apoyo logístico, el avión no se mueve, así nomás, el apoyo logístico es tremendo. Bueno, esas idas, esos operativos al sur, nos dieron mucho entrenamiento, incluso, nos dieron entrenamiento, en zonas frías, y, en navegaciones rasantes, sobre el mar, que después, nos, nos, este, facilitaron, la actividad en Malvinas. Entienden. Entonces, bueno, se puso en marcha, el, el operativo. Y acá, acá déjame, si vos me permitís, me voy a defender un poco del grado, voy a hablar como, a Milcar, voy a hacer algunas, reflexiones personales. Sí. Tema Malvinas, vos sabés que, un evento, se produce, por una serie de factores, que se van encadenando, ¿no es cierto? Una guerra, no, no nace del día, parado a la noche. Sí. Es, se tienen que dar, una serie de condiciones, muy precisas, para que esto ocurra. En ese tiempo, nosotros, teníamos, dos personalidades, tremendamente, conflictivas, por un, por una serie, de problemas, políticos, geopolíticos, geoestratégicos, hasta no te puedo decir, personales, porque no los conocí, pero, pero, viste, eran dos personalidades, una en Argentina, que tenía su, sus cuestiones, y una en Inglaterra, que también tenían sus cuestiones. Nosotros, yo, si me permitís, yo te voy a, no quiero, este, cometer errores, y, yo te voy a leer, sí, el embajador Ortiz de Rosas, que, es muy conocido, y tiene una, una trayectoria, en el, campo diplomático, extenso, ¿no es cierto?, de muchos años, de embajador. Sí. Él, relata, ya en el año 66, en el año 66, el, subsecretario, del Foreign Office, le, le dice, el Foreign Office, para América Latina, eh, para temas de América Latina, le manifiesta, que ya las Islas Malvinas, no tenían, un interés estratégico, para Inglaterra, y que con el tiempo, iban a ser entregadas, es decir, acá, es interesante, que si, alguien dice, no tiene más, no tiene más, estratégicamente, no me interesa, quiere decir, que en algún momento, estratégicamente, le interesó. Claro. ¿Sí? Agarrémonos de ahí. Eso fue en el año 66. En el 74, todo esto es, dicho, fehacientemente documentado, por Ortiz de Rosa, salvo algunos documentos, muy secretos, que él no pudo, acceder. En el 74, estando Perón, de presidente, el embajador, inglés, Hutton, le entrega a Perón, un documento, en donde, había un principio, de acuerdo, acuerdo, para establecer, los dos idiomas, y las dos banderas, en Malvinas, y realizar actividades, que favorezcan, a los, Kelper. Ahora, yo me pregunto, no sé si esto fue, para favorecer, a los Kelper, y nosotros, nos tragamos el saco, de, porque los Kelper después, iban a hacerse tratar, a Comodoro Rivadavia, la ADE puso, acordate, que la ADE puso, una oficina, en Malvinas, y teníamos vuelos, ¿no es cierto? Se hacían vuelos, normales, entre el continente, y las islas, es decir, eso benefició, a los, a los islenes. Ahora, lo que nunca se llegó, a poner, bueno, las dos banderas, los dos idiomas, no sé si después, por lo acontecido, en nuestro país, no se llegó a eso, pero, todos estos relatos, hacen que, pensar, que hay todo un envolvente, viste, de marchas, de avance, y retroceso, de, ¿sí? Y en el 82, ya, Matías, estamos hablando de febrero del 82, meses antes, meses antes, en la reunión de las Naciones Unidas, se discutió, la posibilidad, de que con el tiempo, las islas, fueran entregadas, a la Argentina, ¿sí? Ahora bien, y acá viene, la cuestión mía personal, yo creo, Matías, que, mirá, nunca los ingleses, quisieron, entregar las islas, yo te voy a mostrar, y puede ser, ojalá, lo veas, y queda registrado, yo siempre digo, por eso, me refiero a, a Amilcar, me despojo de todo, a Amilcar, esto es una idea mía, yo creo que, dentro de, no sé cuántos años, el dueño del mundo, va a ser el dueño del agua, el que tenga el dominio del mundo, va a tener el dominio del agua, yo te voy a mostrar un gráfico, si vos lo podés ver acá, no sé si lo ves, un poquito más arriba, ahí, ahí se ve, bueno, fíjate la Antártida, cómo está, circunscrita, Malvinas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, o Tasmania y Nueva Zelanda, fíjate que está toda circunscrita, por, pro Inglaterra, porque hasta incluso Sudáfrica, que cambió la bandera, tiene sus orígenes allá, está perfectamente circunscrita, la Antártida, y Malvinas, ocupa un punto más de eso, si vamos por el agua, no nos olvidemos, que Malvinas es la llave, del único paso natural, que hay que une los dos, océanos, y de ahí Matías, no, después ya nos quiero llegar a decir, bueno, sí, todos los recursos naturales, la pesca, el petróleo, todo, esto es un, esto es una apreciación mía personal, que, que debemos tener en cuenta, porque, no creo, que estén ellos, hoy día, pensando en entregarnos la seda, eso es una apreciación, de Amílcar Simanti, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos, a retomar el tema, de Malvinas, digamos, guerra, y, de todo modo, sea esto, o sea aquello, las condiciones, la Fuerza Aérea, uso todos sus medios, a disposición, de, la determinación tomada, ¿sí? de eso, no cabe la menor duda, bueno, se, se armaron los dos escuadrones, aeromóviles, nosotros teníamos dos escuadrones, sí, y, desplegamos el día 6, de junio, este, perdón, de abril, desplegamos, un escuadrón se quedó en San Julián, como ya sabés, y otro, donde lo integraba yo, estaba yo, dentro de los integrantes, a Río Grande, bueno, ¿qué pasó ahí en Río Grande, en los primeros días? este, te quiero, te quiero también, manifestar lo siguiente, nunca, nosotros no estábamos preparados, Matías, para hacer una guerra, en época de frío, es decir, toda nuestra hipótesis, todo nuestro entrenamiento, siempre se basó, hasta el 78 mismo, siempre se basó, en época de verano, nosotros no estábamos preparados, para el frío, Matías, vos lo escuchaste, al brigadier Tomba, que te contó, que usó, ropa equipo, del inglés, derribado, exacto, nosotros, los pilotos, no teníamos traje, antiexposición, cuando fuimos a Malvinas, no teníamos traje, antiexposición, los trajes, antiexposición, vinieron después, ya iniciada la contienda, y, algunos eran, los franceses, que gracias a Dios, me tocó, uno a mí, de los franceses, que eran, espectaculares, pero otros, eran de neoprene, que parecían, de buzo, de, hombre rana, sí, totalmente, este, incómodos, sí, los, los, los pobres mecánicos, nuestros suboficiales, tenían, a partir de las cuatro de la mañana, poner los aviones en marcha, para evitar el engelamiento, y lavarlos con alcohol, porque los, era, nosotros, por ejemplo, el, el río grande, el avión estaba descubierto, no había, vía, de refugio, entonces, no estábamos preparados, para una guerra, en época de frío, no me voy a meter, en la pobre tropa, que estuvo desplegada, pobre tropa, por, por, por equipamiento, no es cierto, que estuvo desplegada, en la isla, con agua, con pozos, que se llenaban de agua, bueno, una vez arribado, este, a, Río Grande, y a San Julián, comenzaron los, bueno, los vuelos de adiestramiento, nosotros teníamos en contra, Matías, Río Grande, su pista, era más corta, sí, de lo que por manual, exigía, para un despegue, con cargas pesadas, es decir, cargas pesadas, nosotros le hablamos, el avión limpio, y con tanques de 500 litros, es barba, es liviano, ya después de ahí, los tanques de 1300, de 1700, dos o tres, con bombas, ya son todos cargas pesadas, y la, la pista de Río Grande, para el despegue, normal del avión, debía contar, con una longitud, que tenía, 200 metros menos, era bastante, era bastante, muy bien, entonces, hicimos una serie, de vuelos, de adiestramiento, esos días, ¿cierto? con liviano, limpio, o con tanques de 500, el avión despegaba, hasta que llegó, por supuesto, el día 10, en el día 10 de abril, se toma la decisión, de ver qué pasaba, con un despegue, con cargas pesadas, entonces, se preparan dos aviones, con tanques de 1700 litros, cada uno, con tanques, y salgo, como guía yo, y el mayor Martínez, que era el jefe de escuadrón, y la, ahí, en la reunión previa, yo le digo, mire, hasta que no me vea en el aire, usted no suelta frente, porque, no sabíamos, si salíamos o no salíamos, bueno, el avión, gracias a Dios, salió, perfecto, despegó, lo que nos ayudó mucho, era, nivel del mar, la presión, no es cierto, que estábamos a nivel del mar, frío, por la, por no es cierto, la densidad del aire, frío, y viento, en contra, que, este, adelanta la sustentación del avión, no es cierto, es un flujo de aire, más que tenés, para el flujo de sustentación del avión, esos tres, fueron factores importantísimos, para que pudiésemos operar normalmente, desde Río Grande, salíamos justo, pero se salía, así que de ahí, se empezó, posteriormente, ese vuelo lo hicimos a Malvinas, y los días sucesivos, siguieron saliendo, el resto de las tripulaciones, con carga pesada, yendo a Malvinas, viste, este, conociendo, la geografía, y demás. Ustedes, en el escuadrón, ¿cuántas tripulaciones había? O sea, ¿qué personal tenían? En el escuadrón, nosotros éramos, 12 pilotos, 12 pilotos, 12, con el jefe de escuadrón, incluido, éramos 12, ¿sabes? Yo, acá, tengo un tema, este, sumamente, sentimental, que decirte, llegando a este tema, en donde ya, ya comienza, ¿no es cierto? Ya empieza, el primero de mayo. Bautismo a la fuerza extra. Yo te quiero decir, y te lo, te lo comento, porque, como sos, la persona, que está llevando, este, conocimiento, de Malvinas, adelante, ¿sí? y a un nivel que lo va a escuchar, a ver mucha gente. Yo quiero manifestar que yo viví con héroes, Matías. Yo viví, conocí a los héroes históricos de este país, conocí a próceres, son próceres contemporáneos, Matías, ¿sí? ¿Qué diferencia qué diferencia en sacrificio hay entre un hombre en la trinchera malvinera durante tres meses soportando la inclemencia del tiempo con el que cruzó la cordillera de los Andes? Creo que estamos en la misma, o tal vez hicieron mucho más sacrificio. Yo tuve la suerte de conocer a próceres, a héroes contemporáneos. Yo toqué, los toqué, me reí, hablé con un Bernard, con un Volponi, con un Bea, ¿sí? A ver, héroes son, mirá, voy a leer algunos, porque no puedo leer, son muchísimos, pero Sánchez, Cervera, Díaz, Mir González, Donadí, de Puga, Casado, García, Palaber, Piuma, Isaac, mirá, Isaac Ureta, que vos los conocés, Moreno, Dimeglio, Musso, que estaba, era piloto de aerolíneas, y unirse al escuadrón para ir a combatir, Roder, Carlito Roder, Roble, Yanet, Mariel, Martínez, Miranda, son, son gente que no hay que desaprovecharla, este, y, y, y quererla, protegerla. Yo, a ver, lamentablemente, por cuestiones políticas, se desvalidizó, ¿sí? Y esto se perdió, y por eso, lo que vos estás haciendo, es tan importante para nosotros, ¿sí? Porque es una forma, de, de, de que nos, de que nos, nos entiendan, y que conozcan, y que sepan, que ese hombre que hoy, eh, en su cédula de, en su DNI, tiene, en letras muy chiquititas, porque parece que con vergüenza, te van poniendo que sos, ex combatiente, vaya, y el día que le entregue, para comprar, un caramelo, le diga, ah, usted, usted fue combatiente, no para que, se van a gloria, no, para que lo reconozcan, que hizo, le tocó, lo quiso hacer, porque para eso, uno se preparó, pero le tocó, y que no lo menos, que no lo menos, prescien, dejándolo de lado, y acá, yo te quiero hacer, una mención especial, para una persona, que es especial, que es el Comodoro Martínez, mira, él no sabe, posiblemente se entere ahora, yo lo, a Martínez, yo lo admiraba mucho, desde el liceo, porque Martínez, es un excelente gimnasta, en grandes aparatos, decir que entró, a la escuela de aviación, pero si no, hubiera podido, seguir tranquilamente, y haber competido, a nivel internacional, porque incluso, tenía profesores, que eran de competencia, era un excelente gimnasta, y yo le tenía admiración, después, con los años, entramos a la escuela de aviación, y con los años, fue mi jefe, de cuadro, y fíjate, contigo que él, como jefe de cuadro, Martínez, no tenía la obligación, de salir, a combatir, sin embargo, sin embargo, fue un piloto, más, del escuadrón, incluso, me respetó a mí, como oficial de operaciones, yo como oficial de operaciones, Martínez, vos sabés que, vos en esos momentos, tenés que tomar una decisión, que no sabés, si es buena o mala, pero la tenés que tomar, entonces, yo, dije, bueno, a ver, el plan de vuelo, yo lo voy a hacer, acá no hay, acá, el que le toca, sale, y acá no hay voluntarismo, y acá, el que sale, con una orden fragmentaria, es el primero, el que está arriba, vuelve abajo, lo pongo abajo, y de ahí va subiendo, a medida que van saliendo, y así se va haciendo, la cadena de salida, pero, sea buena, o sea mala, la orden fragmentaria, el que sale, vuelve abajo, y sigue, y va subiendo, no hay voluntarismo, no hay nada, él me lo respetó, perfectamente, y fui yo, el oficial de operaciones, que seguía haciendo, el plan de vuelo, y él, se ajustó, a lo que decía, el plan de vuelo, y salió, cuantas veces, estaba su nombre, Martínez, fue un hombre, extraordinario, el comodoro Martínez, ¿sí? Bueno, vamos, a ver, vamos al primero de mayo, vamos al primero de mayo, antes que me lo preguntes vos, bueno, ya te lo expuso, el comodoro Martínez, el primero de mayo, nosotros nos desempeñamos, como casa interceptores, no como casa bombardero, en horarios de la madrugada, me despierta Martínez, y me dice que, va a haber que hacer, una, poner una sección, en alerta, a tres minutos, es decir, cuando decíamos, a tres minutos, en cabecera, son los tres minutos, después está en marcha, y después, ¿sí? alerta, tres minutos, durante un periodo, de dos horas, las articulaciones, y cada dos horas, nos relevaba, en cabecera, ¿por qué? porque se estimaba, que los ingleses, con los vulcán, bombardearan, las bases, que no lo hicieron, hicieron solamente, Puerto Argentino, ¿cierto? pero, estaba previsto, que podían, bombardear, San Julián, Comodoro, Río Gallegos, y Río Gran, así que, bueno, ahí, este, se, se realizó, se empezó, con la, con las alertas, y después, vinieron, órdenes fragmentarias, para salir, como casa interceptor, a Malvinas, y ahí es como, tenemos el primer encuentro, el capitán, Moreno, el primer encuentro, con los Harry, ¿no es cierto? Y también, hago referencia, a lo que, anteriormente, te cité, de los, de los, héroes, que tenemos, que fíjate, va un Ardiles, que falla, el otro avión, sale solo, sabiendo, que sus posibilidades, de supervivencia, eran, extremadamente, reducidas, pero así, todo, él, sale, eso, es impagable, Matías, eso hay que recordarlo, eso hay que, grabarlo, en bronce, y que todo el mundo, lo sepa, ¿sí? Él salió, porque sabía, que le tenía que dar cobertura, a un compañero, así es, así es, así es, bueno, esas son las cosas, ¿no es cierto?, que van, que van, que van, que van, quedando, y que, yo tengo miedo, que con el tiempo, se vaya, no te digo destruyendo, pero, se vaya olvidando, claro, lamentablemente, por eso, el agradecimiento, hacia vos, que te estás preocupando, en estas cuestiones, que son sumamente, valoradas, y, e importante, para nosotros, ¿sí? Bueno, eh, ya pasó, entonces, don Martínez, ya pasó esto, y, bueno, el, el primero de mayo, ya te relaté, y ahora vamos, vamos a ver, mira, un tema, un tema que yo, no lo quiero dejar, de lado, porque es muy importante, que es el 4 de mayo, tengo una pregunta, antes de proseguir, vos el primero de mayo, el primero de mayo, te tocó salir? No, yo, el primero de mayo, hice la primera, empecé haciendo la alerta, ah, y pasó, y pasó ese tiempo, y siguió el, claro, la, yo hice la alerta, mientras estaba en alerta, eh, vinieron otras órdenes fragmentarias, de salidas, entonces, como lo importante era, esperar al vulcan, digamos, para, y decir, bueno, macanudo, hacemos, empezamos las alertas, eso fue lo que vino a la madrugada, después, bueno, vinieron otras órdenes fragmentarias, salieron otros, mientras uno estaba sentado en el avión, haciendo alerta, ¿cierto? Lamentablemente, por eso, eh, tal vez tendríamos que, haber llegado, más temprano, esas idas, Malvinas, para salir más antiguos, entiendo, sí, y cuando ustedes oficiaban de, de interceptores, el Dagger, eh, ¿qué tipo de misiles usaba? El Shafri, lo único que tenía, Shafri, el Dagger no tenía, otra cosa que el Shafri, que es, un misil, mmm, ya, de una generación, pasada, pasada, nosotros, nosotros, Matías, no, todos los medios, lo pusimos a disposición, lamentablemente, los medios eran pocos, cuando, al Comodoro Carvallo, le preguntan, en una conferencia, en el extranjero, le pregunta, dice, ¿y qué hacía usted, cuando, el radar warning, le, 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 le avisaba que tenía, nada, nada, ¿cómo? No, nada, porque no tenía radar warning, no lo podían creer, sí, no lo podían creer, bueno, eh, mira, eh, el 4 de mayo, eh, eh, recordemos una cosa, la flota de superficie, inglesa, Matías, vos sabés que, eh, Inglaterra tenía, la responsabilidad de la flota, de superficie, de la OTAN, y, en esos tiempos, la flota, no estaba, muy, de primer nivel, tenían, algunas unidades, como las fragatas, 42, los portaaviones, pero el resto, ya, era, de, segunda o tercera generación, eran, obsoletos, que se iban, más o menos, modernizando a poquito, modernizando a poco, es decir, que para Inglaterra, posiblemente, haya estado eso, de que, iban a demostrar, que la flota, todavía, era válida, por supuesto, iba a pelear, contra, un país sudamericano, con apoyo norteamericano, y el apoyo, de algunos otros, que por ahí, andaban dando vueltas, ¿sí? El día cuatro, se realiza, lo que, le fue un golpe, sumamente duro, a los ingleses, se planifica, un ataque, con los superetendar, con, con el exocet, ahí, este, ahí sale, en el Lear, un Learjet, con, si vos querés, te doy las tripulaciones, no sé qué, qué, así ya quedan registrados, ¿cómo? Así ya quedan registrados, sí. Bueno, en ese Lear, sale, con el indicativo dardo, sale, el primer teniente bianco, el teniente Herrera, y el cabo principal Rocha, esa, esa, ese Lear, tenía, como tarea, diversión, salir, irse para otro lado, para, distraer, a los ingleses, bien, salió también, un Hércules, con el indicativo Rata, el vicecomodoro Pesana, primer teniente, Bacaro, y el mayor Gómez, salió de Gallegos, y orbitó, a un nivel 100, este, entre los 50 grados, y 30 minutos sur, y 65 grados, y 30 minutos suel, ese Hércules, despegó a las 8.45, y aterrizó a las 13.45, que era para, este, darle, eh, reabastecimiento, a los superetendados, de Río Grande, despega, dos superetendados, con indicativo, pincha, con el capitán, de corbeta, Beda Carrás, y el teniente, de navío, navío, mayoral, estos llevaban, cada uno, un misil, exocentro, este, y salen, dos, Dagger, con la sección, eh, indicativo, pollo, que era, como guía, yo, y Roble, como mi numeral, la tarea, era, darle cobertura, al Hércules, y a los superetendados, mientras, eh, hacía, el reabastecimiento. Después, eh, de ese, de esa tarea, salió otra sección más, que era Moreno, con Volponi, a, eh, escoltar a un Neptune, como para hacer una especie de diversión. Nosotros, este, despegamos, a las diez horas, diez y veinte, y aterrizamos a las trece. Este, le dimos a cobertura, y lo, acompañamos un poco al Hércules, y de ahí, nos fuimos. ¿Por qué te cito, esta, esta, misión del cuatro, de mayo? Porque, fue, sumamente, exitosa, el ataque, ¿no es cierto? A la, a la unidad naval, que los ingleses creían, que era, inexpugnable, la Sherfield, una fragata tipo cuarenta y dos. Para que vos tengas una, una referencia, como yo había estado en la fragata, te acuerdas que te, te comenté, tenía un naval, un piloto, un aviador naval, amigo, y le dije, mirá, vení a darnos una charla, porque nosotros no tenemos ni idea, de cómo se ataca, a una unidad naval. No sabemos ni por dónde hay que atacarla, ni cómo, bueno, entonces él vino, y realmente, el panorama que nos, nos pintó, era catastrófico, es decir, una fragata tipo cuarenta y dos, como fue la Sherfield, se necesitaba, más o menos, él hizo un promedio, que se necesitaban tres, diez aviones, atacando para que cuatro llegaran, llegaran al blanco. Para ellos, una fragata cuarenta y dos, era inexpugnable. Bueno, indudablemente, los ingleses no tuvieron en cuenta, ¿no es cierto?, la capacidad, este, de los, de los aviadores navales, y de fuerza aérea, no le fue tan bien. Eso le causó, realmente, un gran impacto, a la flota inglesa, ¿cierto?, porque se dieron cuenta que no eran los invulnerables que ellos pensaban. Por eso, por eso, Matías, te cito, esa, esta misión de los superdetentados, que si hubiéramos tenido más misiles, Exocet, hubiera sido otro el desenlace. Después, si te parece bien, te voy a hacer referencia a una misión del 8 de mayo. ¿Por qué te hago referencia a esa, a esa misión del 8 de mayo? No porque intervenga yo, porque lamentablemente, fue bastante, me asusté bastante en esta misión, sino para, para exponerte, y dar un panorama de que teníamos que, no solamente pelear contra los ingleses, teníamos que pelear contra un montón de factores adjuntos. El clima. El estado del material, porque el clima traía aparejado una degradación en el estado del material también. Y también las limitaciones que teníamos de material. Nosotros no contábamos con un material de primera generación material. Entonces, vos te vas a dar cuenta en esta misión que el Comodoro Martínez me pide en oportunidad que Pierre Clostermann va a Tandil. Pierre Clostermann, ¿no es cierto? Sabés que el aviador de la Segunda Guerra Mundial nos visita. Entonces me dice, mire, coméntele esta misión para ver todo lo que nosotros teníamos que enfrentar que no eran solamente los ingleses. Bueno, bacano. El 8 de mayo viene una orden fragmentaria en donde había que, tenía que ir una sección y por, como te comenté, en el plan de vuelo estaba la sección mía, Simati Robles, a Malvinas. Teníamos que, fuimos sin leer, sin leer, ¿por qué? Porque era una una tarea de ascenso y hacer toda una navegación en ascenso. para obligar a las patrullas aéreas de combate inglesas a salir a nuestro encuentro y más o menos determinar dónde podían estar los portaaviones que se encontraban al este de las islas y más o menos a unas cien millas más o menos. como ya se estaba pergeneando el ataque a uno de los portaaviones, bueno, vamos a ver. Entonces, salimos, las condiciones no eran muy buenas al principio, nubosidad, llovizna, después mejoró, se mantuvo operativo y salimos con el capitán Robles. Ascendemos a veintiocho mil pies. La misión era, la tarea era bloquear Malvinas y continuar el vuelo hacia el este para obligar a las patrullas aéreas de combate a salir a nuestro encuentro. Muy bien, cuando estoy próximo, ya estamos próximos a llegar a Malvinas, me comunico con el radar y ahí me sale la torre diciendo el radar no puede comunicarse con usted, la conversación tiene que hacerse, el enlace se tiene que hacer a través mío de la torre. Primer problema porque ya significaba un tiempo de cierto extra. El radar a la torre, la torre a mí, y yo a la torre, la torre al radar. Imagínate que en ese contexto los segundos cuentan, los segundos son millas. Bueno, primer problema. Entonces, continuamos hacia el este y ahí me avisa la torre que el radar había detectado ya una patrulla viniendo hacia nosotros. Entonces, yo le digo, ordeno al numeral probar cañones. Eso es lo que se hace siempre, probar cañones. En el momento que vos probás cañones, el avión tiene un sistema que se llama el empobrecedor de tiro. Te reduce las revoluciones del motor para que los humos de las ametalladoras no ingresen y no te apaguen la turbina. Entonces, la reducen en 1.200 revoluciones. Pero es reducirla y volverla a recuperar. el numeral me informa que le quedó el empobrecedor de tiro enganchado. Eso hace que él nosotros teníamos tres tanques de 1.300 litros Matías. Eso hace que empezó a caer el numeral empezó a caer no tenía potencia. Yo rodeándolo por protección y para no perderlo. El manual dice que a los 10.000 pies se tiene que volver a enganchar automáticamente. Y así fue. A los 15.000 pies le engancha el empobrecedor de tiro, se desengancha, vuelve a restituir la potencia. Y yo ya le había ordenado a él que eyectara el tanque ventral porque es el primero el tanque externo primero que se trasbasa. ¿Te das cuenta? Como es para no causar asimetría el ventral es el primero que trasbasa. Entonces eyectó ese tanque y volvimos a ascender. En ese momento el radar me dice que tengo la patrulla de combate a 7 millas. Entonces me ordena ir al rumbo 190 190 ponemos 190 la patrulla de combate se mantiene a esas 7 millas no hacen ningún disparo y después de un tiempo ya me ordena poner rumbo al continente. Nos evitamos la patrulla restituida listo. Cuando ya estábamos regresando yo veo que las agujas mías de combustible van cayendo. no me habían traspasado los tanques externos así que eyecto los tres tanques y sigo el vuelo con el numeral. Me comunico con la torre de Río Grande estaba el primer teniente Luna y le digo cómo están las condiciones meteorológicas y él me dice ningún problema véngase véngase eso significaba que las condiciones estaban terriblemente malas estaba 8 octavos es decir completo 8 octavos a 50 metros nada bueno a las 70 millas antes de llegar a Río Grande se me prende la luz de mínimo combustible salen los helicópteros de helicópteros de gendarmería se va a caer al mar lo vamos a tener que rescatar y el numeral me dice me quedé sin central giroscópica el hecho de quedarse sin central giroscópica es quedarse sin el horizonte artificial ¿te das cuenta? ¿no sabes si estás nivelado o no? no sabes dónde estás no tenés horizonte digo bueno fórmeme en ciega venga a formar bien apretadito y vamos digo bueno vamos no mire el radar está fuera de servicio y el ILS fuera de servicio es decir que yo tenía solamente BOR lo que me daba solamente el eje de pista pero no me daba descenso bueno más o menos con luz de combustible prendida el numeral sin horizonte artificial sin ILS inicié un descenso más o menos entre nubes despacito porque no sabes 50 metros ¿dónde salís? a 50 metros Matías a 300 nudos escúchame un segundo hacemos contacto justo sobre el eje de pista pero pasado la cabecera eso me obliga a hacer un viraje así como estaba con el tren afuera el tren de aterrizaje bajo hacer un viraje para volver a enfrentar la pista y aterrizar y llegué con el olor de combustible a la plataforma es decir todo eso hace que una tarea que ya de por sí es riesgosa es complicada se te va complicando porque el material iba surgiendo novedades tras novedades el tiempo no lo tenías al radar es decir era tremendamente problemática cada misión bueno esa fue la del 8 a ver después como te dijo el Comodoro Martínez hay un un tiempo que no salimos muchos días de malas de malas de malas condiciones climáticas eso te digo la verdad te destruye no hay peor cosa Matías que la espera el hombre cuando llega cuando llegaba una orden fragmentaria ahí ya al que le tocaba ya estaba en el en el en el ambiente del de planificar la navegación el ataque ya estaba en otra cosa y nosotros estaban liberados de que bueno pero la espera día tras día te va destruyendo te digo la verdad que psicológicamente es sumamente pesado bueno llegamos al día 21 que vos me preguntaste por el día 21 de mar si ahí el 21 de mayo este salen dos dos escuadrillas una con el indicativo cueca es decir una escuadrilla y una sección la escuadrilla cueca iba Mir González el digadín Mir González que vos creo que conocés ¿no es cierto? Bernard el primer el teniente Bernard y el primer teniente Luna esa la primera escuadrilla ya porque son tres claro y atrás salgo yo con Robles este con el indicativo Libra bueno comenzamos el ascenso nos deja el leer y el numeral mío Robles me indica me dice señor le están saliendo humo negro de la tubera de la tobera por la ¿no es cierto? los gases de turbina negro eso quiere decir que hay pérdida de aceite aceito entonces yo día 21 tengo que regresar y Robles se junta a la escuadrilla de Mir González y continúan con el con el con la misión ¿no es cierto? bueno estamos hablando del 21 de mayo que es el desembarco en San Carlos 21 de mayo ya desembarco en San Carlos bueno eso fue el día 21 el día 23 como yo no por problemas del aceite suspendí la orden de operaciones me vuelvo a poner primero el día 23 salgo nuevamente bien temprano unas condiciones meteorológicas horribles llovina techos bajos pero bueno estaba el desembarco había que salir entonces sale Simati Ratti una sección y atrás sale Rode Volponi y Moreno despega despega el Lear el Lear es rápido despegamos nosotros y bueno a la final lo perdemos al Lear entre la nubosidad y la llovina perdemos el Lear continuamos un rato más me acuerdo que giramos vimos unos giros tratando de encontrar al Lear no se encontró el Lear y volvimos los cinco aviones así que otra misión más mía la del día 20 el día 21 que no llegue a Malvina ya viste eso te fue totalmente eso fue a la mañana me pongo de nuevo como no llego a la tarde entonces sale Simati Ratti y Rode que también habían regresado tres aviones contra orden fragmentaria despego listo pérdida de combustible tengo en el avión regreso de nuevo esos tres regresos Matías vos lo dijiste antes que yo te frustra ¿si? porque te hacen sentir que te preparas para algo inútil claro no llegas bueno así que 20 sí tengo una pregunta antes de seguir con las con las misiones el tema del layer ustedes ¿para qué lo utilizaban en las salidas? sí el layer como tenía la la capacidad de una navegación inercial es decir geo geo digamos el tipo tiene donde está por coordenadas entonces él nos guiaba hasta comenzar el descenso rasante para dejarnos orientado en el punto de ataque ah bien te das cuenta Matías porque nosotros no teníamos la capacidad electrónica para decir bueno voy por esto y acá no uno sale pero el viento te va corriendo es decir donde vos querés llegar hasta acá tal vez estás corrido unas millas y no encontrás el objetivo con el layer no pasaba con el inercial te llevaba ¿no es cierto? al lugar indicado para que vos de ahí iniciaras el rasante al objetivo que era un un omega como le dicen claro era un sistema omega ¿no es cierto? más o menos porque dependían había aviones civiles también la portavata había puesto la señora portavata había puesto su avión el escuadrón este pénix hizo una muy buena tarea que hay que reconocerlo y hay que tenerlo siempre presente porque han sido unos realmente unos héroes los hombres estos bueno entonces el día 20 el día 21 el día 23 no pude salir no pude llegar el día 23 dos dos misiones me tuve que volver el día 25 de mayo a la mañana se forman no es cierto no se cantó el himno por supuesto pero saludo patrio y nos esperamos una orden fragmentaria un día hermoso un 25 de mayo realmente de los pocos no hay en el sur bueno yo estaba de nuevo para salir con moreno y rode y el brigadier el general rode con llanet eran las dos secciones que estaban primera y segunda vienen dos órdenes fragmentarias una para la el la punta belgrano que era la entrada sur del del estrecho san carlos en la punta belgrano porque supuestamente había un radar y otra tarea a una isla bullenet una isla chiquitita que está al sur de malvinas alejada del del teatro de operaciones pero suponían que había un submarino entonces por orden de venida porque las órdenes fragmentarias venían con un número por órdenes de llegada de la orden me tocaba a mí ir a la isla buchenet y a rode a malvinas entonces como yo era el oficial de operaciones no dije nada cambié las órdenes y las invertí rode se fue a la buchenet y yo me fui con moreno a punta belgrano a malvinas a los años hace unos años me encuentro a rode acá en el centro de córdoba digo carlito veníte tengo que contar algo digo cambié las órdenes vos fuiste a winchene y yo porque quería ir a malvinas esos tres días me tenían mal bueno fuimos con moreno no tuvimos leer leer tuvo una falla así que fuimos solo hicimos el rasante llegamos a la punta belgrano entramos tirando con cañones porque si hay un radar hay una batería misilística seguro bueno así que le ordenamos le ordeno a Moreno tirar tiramos salimos por la izquierda patrullamos la isla San Felipe la isla de los pájaros nada nos volvimos bárbaro a los años en una reunión Moreno me llama me dice señor tengo que contarle algo casi lo derribo como casi me derriba si dice porque usted se cruzó justo dice saliendo claro como yo estaba adelante salir se cruzó justo por la mira mía cuando yo estaba tirando cañones le digo gracias a Dios que tenés mala mala batería pobre Moreno que Dios nos tenga hoy día está con Dios bueno eso fue el día 25 de mar no sé si hasta acá tenés algo más que preguntar este Matías si no continuamos no no continuamos vamos bueno vamos entonces este ahí del 25 de mayo ya no te puedo contar mucho porque el día el día 26 Martínez el Comodoro Martínez me ordena que lleve un avión que estaba bastante ya averiado que lo lleve a Tandil y que trajera otro de repuesto así que el 26 despego me voy a San Julián me reabastezco en San Julián y despego ahí estuve en Tandil dos días porque el avión como yo te decía el que iba a traer despegué para San Julián y me quedé sin velocímetro tuve que anterrizar sin velocímetro así que tuve que esperar que lo pusieran en servicio y regresé a a este a Río Grande regreso a Río Grande ya el día 29 cuando ya había caído Volponi así que ya teníamos perdón Bernard ya teníamos a Arvile ya lo teníamos a Volponi ya lo teníamos a Vean lo teníamos a a Bernard y a Luna que bueno había sido gracias a Dios recuperado ¿no es cierto? ya estaba recuperado pero estaba es decir fue un día lamentablemente triste ya ya el escuadrón imagínate éramos 12 cinco pilotos menos era una situación una situación que yo eso Matías te tengo que aclarar vos sabés que eso es una cuestión que yo nunca eh superé no no lo superé al tema de los fallecidos en combate ¿por qué? eh es una cosa que como responsable del plan de vuelo yo siempre me pregunto ¿qué hubiera pasado si los hubiera cambiado? si hubiera sabido el destino tal vez le tal vez cambiaba ¿no es cierto? el fatalismo pero lamentablemente la vida es así y cargo con eso esos cuatro fallecidos que uno dice pucha tal vez hubiera cambiado y hubiera cambiado la vida pero bueno así así fueron las cosas bueno eh y así llegamos Matías ya al al 8 de junio el el 8 de junio con el tema de del día más negro a la flota británica ¿cierto? Bahía agradable claro ahí viene una orden fragmentaria en donde teníamos que atacar a una unidad naval que estaba en la zona de Bahía agradable porque no eran unidades navales no sabíamos qué unidad naval teníamos que atacar y ahí sale Rode con Gavari y Conratti en la y luego atrás sale Simati Antonieti que se le raja el parabrisas y no puede despegar y Martínez como numeral ahí vos te das cuenta de Comodoro Martínez cómo era numeral él le formaba él no tenía ningún problema él salía le tocaba salía de numeral de guía bueno salimos con indicativo Rode de perro y yo gato salimos las dos secciones hacemos una ida con el Lear el Lear nos lleva al punto nos deja iniciamos la navegación pasante era un día un día bastante complicado nublado con llovina chubascos el sur es normal y este y claro veníamos veníamos encolumnados los seis los cinco aviones y aparece una fragata a la derecha así que iniciamos ahí nomás iniciamos un viraje a la izquierda ¿por qué a la izquierda? porque si lo hacíamos a la derecha nos nos enfrentábamos a la fragata y teníamos mar quedábamos muy expuestos a la izquierda teníamos lomadas entonces en los radares se empastan con el terreno se hace lo que le llamamos el empastado entonces hicimos el viraje a la izquierda en ese momento que la fragata la fragata estaba entrando es decir que estaba con rumbo oeste estaba entrando a la bahía en ese en ese momento de viraje nosotros hacemos la fragata ya estaba saliendo de la bahía ya los había visto si nos vio incluso más en el viraje yo próximo a a nivelar a enfrentar a la fragata veo una una columna de agua entre Martínez y mi avión es decir como si hubiera sido un misil que caía muerto ¿no es cierto? una columna enorme de agua bueno enfrentamos la fragata todos realizamos los disparos de cañones y de bombas salvo Ratti que le falló la salida de bomba que quedaba bastante averiada la fragata Plain F126 su matrícula nunca me voy a olvidar porque te quedan grabadas sí bueno y salimos y este gracias a Dios sin ninguna baja ya habían atacado al Sir Gallagher y al Sir Tristán y habían ya caído los de A4 habían tenido varias bajas bueno y regresamos gracias a Dios sano y salvo todo ¿y esta fragata ustedes en dónde se la encuentran? ¿eran cerca donde estaban los buques de desembarco? sí estaban digamos los buques de desembarco ya estaban ya se veían las columnas de humo ya habían sido atacados por los A4 y esta fragata entraba a esa bahía que era una bahía chiquita que tenía una isla en el centro había una isla en el centro este entre Puerto Argentino y Bahía Agradable esa fragata era como dándole apoyo a estos dos buques que se avería ahora yo te comento una cosa pasa pobre hombre no sé qué habrá sido de él porque yo salgo salimos Matías salía rasante yo incliné el avión entre los mástiles de la fragata y tal es así que vi un banderín un banderín cuadrille rojo y blanco que después ¿te acordás? en esa época estaba en la revista noticia estaba gente y noticia en noticia en la revista noticia sale la fragata con el banderín le veo el banderín y ese banderín lo veo cuando paso entre los mástiles de la fragata salíamos rasante y yo salto la isla esa y cuando salto la isla me encuentro con un hombre parado con un bote al lado un misleño pobrecito yo no sé qué habrá sido por supuesto por delante no lo llevé pero el chorro del avión lo tiene que haber tirado me lo encontré al hombre ahí de frente uno salía pegado al suelo bueno llegamos todos gracias a Dios todas fracciones de segundo que te quedan registrado fracciones de segundo que te quedan registrado y no te lo olvidás más no te olvidás ni el color ni el tiempo ni la calidad como si fuera una fotografía te digo la verdad y la y la atacás después a la noche la atacás diez mil veces ¿sí? el otro yo sigue dando vuelo y cuando ustedes me contaste que volvían rasante rasante al agua ¿cuántos metros eran? ¿cuántos subían? no salía rasante unos minutos hasta más o menos abandonar la isla y ya suponer que de ahí no tenía más problemas es decir no corrías riesgo de alguna de alguna fuerza no es cierto terrestre que te ubicaba y te tiraba es decir abandonando la isla ya ya te olvidabas y ya ¿cierto? ya comenzabas el ascenso y te encontraba y te juntabas a través del ascenso y me imagino que ese rasante no era más de 5 metros 5 o 10 metros no era pegado al suelo Matías era pegado al suelo mirá ¿cómo será los A4? los A4 nosotros no lo tuvimos ese problema pero los A4 tenían problemas de que la sal se les pegaba al evaporarse el agua la sal le quedaba blanco un compañero mío del liceo que era oficial era profesional bioquímico creó un ungüento con alcohol que lavaba los parabrisas de los A4 Alli Alli el apellido Alli compañero mío del liceo y que le lavaba los parabrisas con ese ungüento de alcohol para evitar esa salinidad que le opacaba a la misión es decir le anulaba la misión a los A4 bueno yo eso fue el día 8 8 de julio de ahí el día 10 Martínez junto me dice bueno mire váyase con Ratti está el avión de la señora Fortabat que va hasta Tandil así que aprovechen tómenlo se van eso fue en el día 10 el día 10 váyase a visitar a la familia porque yo no había ido generalmente aprovechando algún avión se iba entonces nos vamos bueno y ya cuando regreso a San Julián ya es el día 13 que ya estaba ya prácticamente ya todo terminado así que yo como oficial de operaciones con el médico y con el suboficial de la sala de supervivencia donde estaban los equipos de vuelo nos quedamos los tres Matías para juntar toda la documentación todo el escuadrón despliega ya se va a Tandil y nosotros tres nos quedamos para juntar toda la documentación todo en esos cajones que yo te citaba del escuadrón aeromóvil como yo era el oficial de operaciones bueno me quedé y llegué a Tandil el día 20 de junio a las 3 de la mañana y ahí te tengo que decir que llego a las 3 de la mañana solo a la plataforma me acuerdo con el televisor que nos habían regalado una guitarra y los cajones del escuadrón aeromóvil y viene el jefe de turno y dice señor mañana información del día de la bandera me dijeron tiene que estar pero son las 3 de la mañana bueno así que a las 7 a la formación Matías esto es humildemente el aporte que yo te puedo dar de lo acontecido este y en lo que a mí respecta yo me voy a despedir de vos agradeciéndote infinitamente la tarea que estás haciendo no te olvides que tiene un valor incalculable para nosotros te lo van a decir todos todos te lo van a decir de eso estoy seguro porque para nosotros tenés un valor incalculable y te voy a me voy a despedir de vos y después voy a aceptar que me digas algunas preguntas que hayan quedado pero como vengo de madre poetisa me voy a despedir con una poesía que que es sumamente válida para los hombres que combatieron y tuvieron en paz y que dice así mira nadie vuelve de la guerra si es que vuelve como fue muere el que muere y un poco el que vuelve también la guerra les pone un sello como quien marca una res lo marca al que muere en ella y al que no muere también un día la guerra acaba pero no el luto que es fiel por el que murió y un poco por el que volvió también listo Matías la verdad sentía la poesía y y es como ustedes lo sienten eso es verdad sí bueno quedo a tu disposición para lo que pueda hacerte sinceramente nos contaste todas tus vivencias no me queda realmente pregunta por hacerte porque las que se me van ocurriendo vos las ibas diciendo en el momento así que realmente te agradezco mucho tu tiempo y fue un placer compartir este este momento con vos bueno Matías yo voy a voy a seguir enlazado con vos a través de los relatos de los otros participantes que los voy siguiendo sí y que me me encanta escucharlo la verdad me alegro que te gusten y te agradezco mucho un abrazo grande y seguí con esta obra que es sumamente enorme ¿eh? seguimos al pie al pie del dagger bueno gracias muy amable Matías te mando un fuerte abrazo igualmente igualmente para vos gracias